Gracias, buenas tardes. Manifestaron que están expuestos a contraer enfermedades por la situación. Según dijeron, cuando llueve el problema se sale de control, pues sus casas se llenan de aguas negras. Agregaron que los mosquitos han invadido sus viviendas a tal punto que no vale utilizar repelentes ni fumigaciones. Hay muchos mosquitos, mire mi casa está llena, no me vale ver los mosquitos, no me vale fumigar, no me vale nada. Por un lado yo estoy fumigando y por el otro salen en camino como si fuera un ganado de vaca. En esta situación llevamos un mes y pico, ese bajo no podemos comer tranquilo por ese bajo de esa cloaca que está tapada y vienen y vienen y no hacen nada. Llaman a las autoridades de INAPA y el Ayuntamiento Municipal a acudir con la solución al grave malestar que ha comenzado a generar problemas de salud a niños y personas adultas. Los baños se llenan de agua, que no podemos ni bañarnos ni entrar al baño, ni nada por el estilo. Y queremos que nos resuelvan esta situación porque ya hemos ido a varios sitios y lo que nos dicen es que la cinta está dañada. Porque se está pasando demasiado trabajo, los muchachos se nos están enfermando, aquí no se puede comer con el mal olor que hay aquí. Según expresaron, llevan más de un mes sin poder comer ni dormir tranquilos, ya que en las horas frescas y calientes el hedor se torna más agresivo, lo que les dificulta comer o dormir en paz. De una vez, y las autoridades espero que vengan por aquí a ver esto, porque eso no es así, nosotros somos pobres, pero no podemos vivir con la suciedad. Manifestaron que si las autoridades no acuden cuanto antes en su auxilio, podría desatarse una ola de enfermedades fruto de la problemática. De mi parte es todo, ahora regreso con ustedes al Centro de Noticias. De mi parte es todo, ahora regreso con ustedes al Centro de Noticias. De mi parte es todo, ahora regreso con ustedes al Centro de Noticias. De mi parte es todo, ahora regreso con ustedes al Centro de Noticias. De mi parte es todo, ahora regreso con ustedes al Centro de Noticias.